¡Hermano, la tira ya! Ya, espera un momento. ¡Ya, ya, ya! ¿Estás valiendo? ¡Voy, ve! ¡Voy, ve! ¡Voy, ya viene el Uber! ¡Clarita! ¡Mi cometa! ¡Mi cometa! ¡Más bien yo le compro otra, ¿sí? ¡Más bien yo le compro otra, ¿sí? ¡Más bien yo le compro otra, ¿sí? ¡No! 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 ¿Puedo llevarnos a soplar el de Lirio? Si Entonces tirámonos unos pasitos pues No la hagas así, no la hagas así Jala, 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 jala Jala, 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 jala